Música ¿Qué onda chicos y chicas? Aquí lo han hecho y bienvenidos al episodio número 26 de Super Mario 64 Last Impact Me puse a investigar aquí esta zona De hecho no me puse a investigar, me puse a jugar literalmente Puse de que a dar vueltas por aquí haciendo el Kusuma El PLJ Y me topé con esto Y aquí dice Trae tus amigos y disparales a estos blancos juntos Si le pegas a todos ellos tendrás un premio Y pues ¿Quién es el único que puede lanzar cosas? Nuestro querido amigo Yoshi Ya decía yo para qué eran esas cosas, no sé para qué eran Pero ocupamos Goombas Esto me caga Ahora no tengo puta madre Ahora no tengo como hacer huevo Creo que nada más puedo dos a la vez Y no sé si una vez que me quite de ahí Aparte no sé apuntar con este maldito No sé apuntar con este maldito Pues va uno ¿Vuelven a aparecer todos neta? Y como quieres ¿Puedo recoger cuatro huevos o qué? Vamos a probar O a no ser que pueda agarrar huevos de otro lado Pues sí, puedo agarrar huevos de otro lado Yo no sabía eso Enfermo mental Eh, dispara Dispara Ok Ah, son manzanas Qué mono Ni le di Pero bueno Ah, qué mierda Ahí está Dos estrellas No sé si hay alguna Otra estrella por aquí Que la verdad lo dudo Pero yo sabía que había otra En estos niveles siempre hay dos Porque me han salto varias Y me han tocado dos Dos, yo sí sé Dos estrellas Una de las estrellas escondidas Así llevamos Siento cuatro Este Volver acá No quiero entrar al Rainbow Road Sinceramente Oh mierda Pensé que ya estaba acá Eh Me puse a checar esta Porque sinceramente Ni la hubiera adivinado Sinceramente Bueno, hubiera estado muy difícil Para mí adivinarla Lo que tenía que hacer aquí con esta Y es muy simple Simplemente tenemos que llegar Primero allá Otra vez Ok Este Puta mierda eléctrica Me va a estar jodiendo Las pelotas Eh, pendejo Imbécil Quítate, pendeja Ok Veamos 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 Ah, yo pensé Ok Es que no sé Que tanta Parte de estas tuberías Es sólida Que tanto no O sea, bueno Sólido Todo esto sólido Bueno Hasta ahora Este Pero O sea Donde Puedo parar sin ningún problema Y realmente no lo hubiera adivinado Dios mío Me piqué la nariz Me piqué la nariz No lo hubiera adivinado Que aquí hay una tubería Que está destapada No lo hubiera adivinado No la vi aparte Y pues hay que entrar ahí Y estas cosas son las que tenemos que quitar No está tan difícil sinceramente O sea, esta parte Hay Siento que hay trucos más difíciles Que esto Era más sencillo de lo que parecía Sinceramente Así que Siguiente Sprint Mario Parkour También chequé esta Porque no sabía cómo llegar Y es una estupidez también Es una estupidez Digo Tarde o temprano No lo iba a adivinar Sinceramente Porque iba a estar Spameando botones A lo idiota Pero Es una Es una broma Sinceramente No se lo van a creer Cuando chequemos Lo que tenemos que hacer Este Primero necesito ir por el maldito resorte A ver pendejo Fuera No No puñetas Resortito No sé Qué tanto de esto es Dónde me puedo parar Sin ningún problema Aquí No Me voy a matar Qué imbécil No me imagino Cómo lo tendré que hacer Si es que quisiera Hacer speedrun De este juego Literal Bueno va No No me Que Hijo de tu mala madre Mario En serio Te controlas Asquerosamente mal Mario Bravo No Conozco Otra ruta Más rápida Así que Ahorita no sé Cómo me paré Aquí arriba Sinceramente Digo ahorita Pero O sea Fue el episodio anterior ¿Verdad? ¿Y por qué te giraste? Es asqueroso Cómo tienes que girar A Mario Sinceramente Ahí está No te Mueras Ahí está Ahora aquí Es la parte Es la parte asquerosa Primero acomodar A Mario Hice la pared A lo mejor Adivinaste Qué es lo que Tengo que hacer No Imbécil Ah Qué asco Tengo que hacer Un Wall jump Ahí Que no se llega Ni de chiste Y Mario Nos agarra De las orillas De esta forma Qué mierda No No la mido Sinceramente No Manches Qué asco Tengo que hacer Esto Una estupidez Menuda estupidez Sinceramente Pero es que No sé Cuando tocas La maldita Pared Idiota Me da asco Esto No lo puedo Controlar Mario Oto asco Netta Donde estoy Donde estoy Ay por favor Ya me estás Fastidiando Por el simple Hecho que No se acomoda Es que No se mide Tampoco Por dios Por fin Ahora Viene esta Fregadera Vamos 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 No sé Por qué Tengo Facebook Abierto Porque Soy Tonto Ahí está No sé Qué me mandaron No tengo ni idea No quiero saber Cierra Facebook Ya A ver Continuar Listo ¿Qué sigue? Moneda roja En el circuito ¿Sabes qué? No tengo ni idea En esta moneda roja ¿Y sabes qué es lo peor? Necesito las monedas Estas Las amarillas Aquí aparece la estrella Al menos No sé dónde aparece la estrella El problema es Una Encontrar las monedas Rojas Dos Encontrar las monedas Amarillas Que yo normalmente consigo así Las ambas Agárrate Por favor No hay nada aquí No hay nada acá Creo que esa caja La ocupaba Para poder subir Creo Pues quién sabe Porque por acá No he visto nada Dame esto Muérete O sea Hasta ahorita Se me está haciendo difícil Encontrar las monedas rojas También son Cien monedas Estas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Qué puta araña Creo que es por este lado Más seguro subir Sinceramente Pues si es más seguro Subir por acá Pero por aquel lado Es más rápido Como que no me morí Ninguna vez De ese lado Me morí más adelante Este Para acá Había monedas Ahí hay más Ahí hay más Salto F Tampoco me quiero pasar Uf Llego hasta allá Juraría que sí Pero Excelente Me salte esta Neta Me sirve para curarme No sé dónde están Las demás Que aquí al lado Donde está el resorte No me acuerdo Haber visto ¿Cómo se dice esto? Monedas rojas Eh no Maldito Pero yo quería estar abajo Ahí hay monedas Bueno Muérete Este Allá no estoy viendo Nata Ah pues sí Monedas rojas Estoy viendo una Eh no Déjame bajar Déjame bajar Ya casi la consigo Ahí la consigo esta Que es la que más me preocupa Asco contigo Ahora sí Le va a meter Todo lo que quieras Ándale Cancelé la estrella What Sí me aumentó El número De estrellas Verdad Porque ahí sí Me fastidiaría Bastante Ahí sí me fastidiaría Bastante El no haber Agarrado Esa estrella Sí Sí Ya estoy viendo Ahí las monedas rojas De hecho Voy a checar Porque ya me dio miedo Voy a checar Que haya agarrado No bueno Ahorita checo Si no Pues ni modo La vuelvo a hacer ¿Y dónde está La última? Ahorita que acá ¿Dónde está la última? Aquí no está Puto Bueno Supuestamente ya agarré Esa estrella Eso espero Moneas rojas ¿Dónde está la última? Monea roja Me falta una ¿Por aquí escondida? No la veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uff ¿No estarás acá? No No estás acá Pues no sé ¿Dónde rayos está? ¿Dónde está? Allá arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la he visto Está empezando a dudar Que está allá Qué asco Estos cabrecitos Me encantan Los de arcoiris Es que acá No la había visto Ahorita que pasamos Lleva hace rato Es que no sé Ahí no la veo No la veo A ningún lado ¿Dónde está? ¿Dónde está la maldita monedita? Voy a checar Porque no tengo ni idea Es una pendejada Sinceramente Es una pendejada Lo que tenemos que hacer Y ya sé Y ya sé que te estás muriendo Pendejo O sea Si no ves un tutorial Sinceramente No te das cuenta Cual es la siguiente moneda Es asqueroso Ah Está a punto de morir Me vale caca Hijo de tu puta madre Supuestamente Ya agarre Si ya la agarre La de las 100 monedas Que es la que más me preocupaba Ya la agarré Creo que me reventé Una puta espinilla de acá Sí Me la reventé Por imbécil Ah Su puta madre Me arde bastante Chingado Yippee Ah 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 ¡Nope! ¡Soy un pinche crack! ¡Puta! Eh, llevo 4 Es 1, 2, 3 Ok, sí, ya Las que me quedan están de este lado ¡No! El camioncito se me fue Esto me harta ¡Uf! ¡Va! ¡Va una! ¡Hijo de tu puta madre, cabrón! No te quieren en tu puta casa, ¿verdad, imbécil? Es más Nada más porque quiero matarte en puñetas Ahí estás No, ni tu puta moneda voy a agarrar Y la última ¿Qué le vueltas a esto? Ya estará apareciendo de aquel lado en la parte rosita esa Ah, creo que la pude haber agarrado ahí, pero... No Sí, ahí está Ahora... El problema es llegar a la estrella Hijo de tu... Salté demasiado mal ¿Neta? ¿Neta? La zona de todos los niveles Y está... Si así es, lo va a hacer lo más difícil de todo Oh, diablos Diablos Siempre caigo sobre este imbécil Ni... Ni me toques ¿Qué? ¿Diste apurarme? Para poder alcanzarlo lo antes posible No pude Pensé que había salto mal Que no, puto No, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Ahora te mato ¿Por qué? Por mis huevos Puto Ahí está Ahora esta Ahí está Ahí está Y esto va a ser lo último que agarro ahorita lo Disappu Ahora esta avarata Voy a morir Lo salimos quedo Lo 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 ¿Qué? ¿Qué? No me hagas esto, o sea... ¡No veo! ¿Y cómo voy a hacerle para saber si está ahí o no? Ah, creo que ya sé cómo. Este... ¿Cómo agarro la maldita estrella? O sea, ¿me puedo buggear en alguna otra pared para poder verla? No. ¿Qué? Se me buggeó la estrella. Se me buggeó la maldita 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 estrella. La la maldita estrella. Se he Chris Van. De la muerte. La hija de whitney. Es de atornidad. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado, denle like, comenten y compartan Si les gustó este video, suscríbanse así sabrán que no es un video igual muy parecido y también siganme en mis redes sociales todo está abajo en la descripción es el servidor de disco también si quieren pero bueno eso es todo hasta otra chao